El IBEX ha subido un 0,26% este viernes hasta 8.407 puntos y ha completado una primera semana de año muy positiva en la que se ha revalorizado un 4,13%. El selectivo español ha superado en cierre semanal la resistencia clave de corto plazo de 8.322 puntos y también el hueco bajista semanal de mediados de marzo del pasado año en 8.375 puntos, por lo que ofrece muy buenas sensaciones por análisis técnico. Los analistas de Bolsamanía estiman que podría enfrentar en las próximas semanas niveles de hasta 9.000 puntos, ya que los inversores están descontando una recuperación económica muy sólida a partir del segundo trimestre y prefieren obviar el repunte del coronavirus tanto en España como en otros países desarrollados como Alemania y Estados Unidos. Así las cosas, parece que los inversores se están posicionando en la bolsa española de cara a una fuerte recuperación económica a partir del segundo trimestre.